Nico, Canela, Tango, Sky, Cabo y Frijol cuentan con una amplia carrera policial. Durante años se desempeñaron como agentes caninos y participaron en operativos contra la delincuencia como patrullajes, emergencias y vigilancia en eventos masivos. Hoy, tras años de entrenamiento y una vida de entrega a su corporación, fueron jubilados con honores y gozarán de una vida de civil. Tango tiene 15 años de edad y se incorporó a las filas del grupo Canino desde su fundación en el año 2000. Cuando comenzó como agente tenía 3 años de edad y desde entonces se distinguió como uno de los perros policías más capacitados del grupo Canino. Mira, van a quedar en muy buen hogar, ¿sí? Creo que lo principal, y fue una decisión un poquito difícil, porque ante todo tuvimos muy, pero muy buena respuesta, porque creo que todo el mundo quiere un perro policía en su casa, ¿no? Pero creo que la intención es, más allá de tener un perrito policía en casa, es tener un nuevo miembro en la familia, ¿no? Que es lo principal. Los agentes caninos jubilados podrían vivir 5 años más. Algunos de ellos tienen padecimientos como reumatismo, lesiones en la cadera y cáncer. En San Luis Potosí, línea informativa, Rocío López.